No me digas que te parezco como solo me lo voy a hacer de tu No se que yo pierda la cabeza por ti, tu la quieres por mi, te deseo Mi mano se lo que me hiciste, tu me trape y algo que desde que te conocí pa la calle salgo Me porto bonita, temprano me recojo, si tu digo lo que quieras me manejas a tu alcohol Tu me engañas como yo a ti